Que huelen mis queridos compis como estan? Yo soy el chavi dice ya bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos de nuevo en este juego Estamos de nuevo en el Apex Legends chicos Que pues bueno ya había dicho que lo íbamos a dejar Pero no, nunca dije que ya íbamos a dejar de jugarlo Sino que simplemente ya me había desesperado Ya estaba fastidiado de estar jugando con gente random Y pues bueno la verdad es que siento que también gasté un poco de dinero a lo tonto Al haber comprado el maldito pase de batalla Que la verdad vean faltan 54 días chicos Osea básicamente falta poco mas de mes y medio Y apenas voy en nivel 33 La verdad es que quien sabe Si vaya a completar el pase de batalla La verdad no se si vaya a completar el pase de batalla Pero es que la verdad siento que fue una maldita estupidez eso De que como se llama Se me hace que fue una maldita estupidez eso De que tengas que estar haciendo los estúpidos retos Porque osea te dedicas a hacer los retos O te dedicas a jugar Entonces pues bueno La verdad es que bueno si me ha sido un poco complicado El poder estar cumpliendo los retos del juego Pero pues bueno es lo que hay chicos El punto es de que el día de hoy Precisamente chicos El día de hoy no venimos a hablar del pase de batalla Sino que el día de hoy venimos a hablar Acerca de lo que se viene en Apex Legends Confins Que se viene el sin hueso Papun Que se viene la chancluda Peluda Papá El día de hoy chicos Bueno vamos a hablar precisamente Sobre lo que se viene La próxima semana La próxima semana se viene ya sea bien Lo que es el modo solo Para lo que es Apex Legends Este modo solo Pues bueno va a ser de manera temporal No va a ser permanente Es como todo obviamente Bueno no se Yo siento que desde un principio Tuvieron que haber metido ya sea bien Lo que es el modo solo Tuvieron que haber metido Lo que es el modo solo Ya sea bien en el juego Pero pues bueno En fin A veces la gente es tonta Es tonta Y nada mas No osea no hay mas Así de que pues bueno mis queridos Confins Resulta que la próxima semana Va a venir ya sea bien Lo que es el nuevo modo solo Y va a venir ya sea bien Con un nuevo evento Vale Este nuevo evento Se llama El Rey de la Corona No recuerdo muy bien el nombre No se de donde carajo Sacan las putas imágenes Yo me la he pasado buscando La puta imagen Y nada mas no la encuentro Pero bueno Resulta Que precisamente Este Resulta que precisamente Va a haber este modo Este nuevo modo de juego Que se llama El Rey de la Corona No sabemos de que se va a tratar Lo único que pude Investigar En una red social Es de que Pues bueno Sacan una imagen Con un montón de tirolinas La verdad es de que no se De que se trate Todo este pedo Pero hay una imagen Donde supuestamente Hay un montón de tirolinas Y este Y pues bueno Dice que no hay nada Parecido mas O no hay nada Que coincida Con Apex Legends No se Dice en español O sea Es que esta en ingles Pero es que dice algo De las nueces Que no hay nada mas Parecido a Apex Legends Que en las nueces O que la cascara De una nuez Un pedo asi wey Entonces La verdad es de que Si esta medio complicado El pedo Pero bueno En fin A mi me da De alguna manera Pues verdad Me da muchísimo gusto Que hayan metido Lo que es El modo solo Chicos La verdad Me da muchísimo gusto Que hayan metido Lo que es el modo solo Aunque sea De manera temporal Y bueno Realmente espero Que venga Toda esa gente Que se fue de Apex Legends Porque no había El modo solo Espero que regrese De nuevo Al Apex Legends Espero que regrese De nuevo A Apex Legends Para que pueda probar Lo que es el modo solo Y otra vez Apex Legends Rompa Lo que son esos records Que rompió al principio Cuando recién salió Y pues bueno No se Espero que realmente Llegue otra vez De nuevo esa gente A jugar en Apex Legends Para que se pueda Quedar ese modo solo De manera permanente Y que pues bueno Por fin se nos haga jugar En modo solo chicos Ya Digamos Ya no pedimos El modo duo Ya no pedimos El duo Ya nada más El puto modo solo Ya la chingada No mames Entonces Pues bueno Yo digo que esta idea Ha sido de Electronic Arts Ya que de alguna manera Pues en Battlefield 5 También está nada más El modo solo Y el modo squad O sea No hay ni solo No hay ni mudo No hay modo duo chicos Es que de verdad A veces pienso Que las compañías Son demasiado tontas En serio A veces pienso Que las compañías Son demasiado tontas Yo sé que Son muy chingones Para crear juegos Pero para hacer reglas Para hacer Para hacer ese tipo de cosas Están demasiado tontos No lo sé Pero bueno En fin Esa no es nuestra chamba Y hay que chingarnos A lo que dice La empresa Hay que chingarnos A lo que dicen Los creadores del juego Si yo quiero que este wey Vaya cojo Va a ir cojo Y me vale madre Wey O sea No sé por qué Realmente No sé por qué Tomen ese tipo De decisiones Pero bueno En fin Otra de las cuestiones Chicos Es de que Pues bueno No sé Yo creo que ya todos Están ahí Como que Bueno ya saben Que están regalando Lo que son Unas nuevas skins Que en las cuales Pues bueno Podemos ir aquí A lo que es El play store Vale Podemos ir a lo que es La play store Y nos vamos a ir A la pestaña De complementos Acá Abajo Abajo Aquí mira Aquí donde dice Complementos Chicos Vale Nos vamos casi Hasta el final Donde están los complementos Y aquí está Aquí está chicos Precisamente El playstation plus Play pack Que se llama Pues bueno Obviamente es un Complemento Para apex legends Que es para precisamente Lo de las skins Y todo ese pedo Vale Son nuevas skins Tanto para Grite Como para Caustic Skin para la Peacekeeper Y skin para La hemlock La verdad es que Las skins Tampoco no son Así como que digas Wow Las super skins Y todo ese pedo Pero pues bueno La verdad por lo menos Mejores que las básicas Si están realmente Entonces la gente Que ya tiene Playstation plus Automáticamente Cuando abres el juego Te aparece Hemos detectado Que tienes Playstation plus Por lo tanto Ya puedes acceder A las nuevas skins Y todo ese pedo Entonces también Mucha gente Preguntaba Si era necesario Tener el Playstation plus Para jugar el Apex legends Lo cual Bueno La respuesta sería Que no es necesario Porque de ser necesario Que jugaras el Apex legends Con Playstation plus Pues bueno Automáticamente yo creo Que todos tendrían Esas skins Entonces creo que No es necesario Tener el Playstation plus Chicos Para poder Este Jugar el Apex legends Entonces También por otra parte Yo me compré El un mes Me he comprado Un mes de Playstation plus O sea me he gastado Mi último Mi último 100 pesos De comida Chicos Me he gastado Mis últimos 100 pesos De comida Para comprar El Playstation plus Así de que Cuando tenga hambre Pues tendré que Venir a jugar Apex legends Para que se me olvide Que gracias a Apex legends Compré Playstation plus Entonces Entonces chicos Pues bueno Compré lo que es El Playstation plus Precisamente para Los skins Vale Para las skins Que son de la Grite Que es precisamente Esta que estamos Viendo Ahí como pueden ver La voy a poner aquí Para que la vean Un poquito más Más cerca Vale Y pues bueno La skin O sea Realmente no son skins Así super geniales Pero pues están chidas Bueno digo Por lo menos Puedes resaltar De alguna manera Puedes resaltar Vale Que es precisamente La skin para la Grite Y la skin para Precisamente Este wey Del caustic Vale Que es Es este Ah no es cierto Es este Vale perfecto Esa es la skin Para el caustic Que también digo De alguna manera Siento que está Pues que está chidina O sea digo Combina con el compa La verdad Combina con el compa Del caustic Entonces pues bueno Si quieres adquirir Esas skins Las puedes adquirir Comprando el Playstation plus No importa que aunque sea Compres la de un mes O bueno Si todavía no has adquirido Tus 14 días gratis En tu cuenta principal Pues bueno Puedes adquirir Esos skins Con 14 días gratis En tu cuenta principal Donde pues obviamente Vas a jugar Vaya no Porque no tiene caso Hacer una cuenta secundaria Hacer los 14 días Y que no puedas Reclamar estas skins Vaya no Entonces Entonces pues bueno Esas son las skins chicos Para lo que es La Grite Y para lo que es El caustic Vale Entonces pues bueno Ahí está Y en cuestión De las armas Pues bueno Precisamente para las armas Está lo que es La Hemlock Vale Que es precisamente Furia enjaulada Que es básicamente La misma Esa es la Esa es la skin Que te dan Con el Playstation plus Ok Esa es la skin Que te dan Con el Playstation plus Que también O sea la skin Digo la verdad Es que la skin Está a 2.13 Tampoco no hay que decir Por lo menos Por lo menos Mejor Mejor que estas Si están Wey La verdad es de que Mejor que estas Si está Entonces Pues bueno La verdad es de que Mejor que esas si están Y pues bueno La verdad es que la skin Si está chula Está chidita Está chidita Y bueno para la escopeta Que es el arma de los pro Vale Esta arma es para los pro chicos Yo la verdad no uso esta arma Porque esta arma es para puros pro Yo soy un noob Vale Yo soy un noob jugando este juego Y esta arma la ocupan nada más los pro Entonces Únicamente la gente pro Ocupa estas armas Que son bien difícil De matar con estas armas La verdad Son Es demasiado complicado Matar con este tipo de arma Y solamente La gente que es muy Muy buena jugando Este Utilizan las escopetas Entonces Pues bueno Ahí está precisamente La escopeta Vale El skin chicos Así de que Pues bueno mis queridos Confis Pues eso es lo que nos han regalado Básicamente Eso es lo que nos han regalado Lo que son los skins Bueno obviamente Para la gente de Playstation Plus Y sinceramente No No es así como que Realmente me agrade La verdad No es que sinceramente me agrade Me salió esta skin La vez pasada En una En uno de los robotillos estos La verdad Me salió esta skin En uno de los robotillos Del pase de batalla Obviamente Lo cual bueno La verdad es que siento Que está chida Lamentablemente Son armas que no suelo ocupar Porque ya como les digo Estas armas solamente Las ocupa La gente pro La gente que juega Bien chingón La gente que Que no mames Es que con estas armas Cuesta mucho trabajo Matar a la gente Confis de verdad Con estas armas Cuesta muchísimo trabajo Matar a jugadores Entonces La verdad es que solamente Las ocupan Los jugadores pro Estas armas Así de que Pues bueno Mis queridos Confis La verdad es que Esta arma Esta skin chicos Me gustó un chingo Y se las presumo Yo sé que no va con el tema Pero quería presumírselas La verdad está súper Súper genial La skin Sinceramente está súper genial Es para la fatline Pero bueno En fin La cuestión chicos Es de que Pues bueno Vamos a ver Que tal va a estar Lo que es el modo solo La próxima semana El día martes Va a salir Esta nueva actualización El próximo día Martes va a salir Esta actualización Mencionando ahí Que pues bueno Que ya está ese desmadre Del modo solo Y la chingada Y pues bueno Sinceramente Pues yo creo que Lo voy a disfrutar Esas dos semanas Espero este fin de semana Ser directito De Apex Legends Y también de Rainbow Six Que me lo han estado Pidiendo bastante Y otra cosa Que también les quería comentar Antes de que se alargue más El gameplay Otra cosa que les quería Comentar Confis Es de que Ya tenemos el juego Miren Ya tenemos el juego De Dead V Die Light Vale Ya tenemos lo que es El juego Del Dead V Die Light Que pues bueno La verdad No sé Nunca lo he jugado De verdad Nunca lo he jugado Nunca he visto Un maldito gameplay De esto Pero me habían dicho Que estaba bueno Y este lo descargué Más que nada Bueno Lo tengo El juego El juego El juego lo tengo Por la simple Sencilla razón De que cuando Tenía Perdón Cuando estaba Bueno Ya tiene varios Ya tiene Creo que tiene más de un año Si mal no me equivoco No recuerdo muy bien Pero la verdad Ya tiene bastante tiempo Que estaban regalando Este juego Este juego Lo estaban regalando Pero necesitabas El Playstation Plus Entonces dije Bueno Pues lo voy a agregar A mi biblioteca Y aunque no tenga Playstation Plus Se va a quedar registrado En la biblioteca Y si Efectivamente Me acabo de comprar Un mes de Playstation Plus Por lo de las skins De Apex Legends Y me fui Para ver si lo podía Descargar Y si Aquí está chicos Lo puedo descargar La verdad es que No sé si lo pueda jugar Ya descargado Aquí no sé si lo pueda jugar Ya después Más adelante Pero pues bueno Ya está ahí el juego Y os parece que Hacemos un directito También de este juego Para la gente Que también Me decía que si no jugaba Este tipo de juegos Pues bueno Ahí está chicos Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay O bueno Lo que es este video Informativo del día de hoy La verdad Estoy súper contento Que vayan a meter Aunque sea Esas dos semanas El modo solo Espero que realmente Valga la pena chicos Espero que no la caguen Y que no metan Así Ay es que nada más Podemos Modo solo Pero de De 10 personas Ay no mames Entonces Entonces de plano Ya estaré tirando El pinche Apex A la basura chicos La neta Pero bueno En fin confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Espero que te haya gustado Esta información Y si fue así Ya sabes Un like todo Recolino Se agradece bastante Porque alegra Mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el chapit Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por todo el amor Que le dan a mi canal Y sobre todo A este noob De los games Así es de que Pues bueno Mis queridos confis Arigato kosai mas Y hasta la próxima Bye bye La neta Lo más chido De todo este pedo Se la tienda Ve cuesta 1200 Para la fatline Ni siquiera me alcanza Para este pedo 1200 Buena mames Ni siquiera me alcanza Me cago en todo Maldita pobreza Me cago en todo